Se acerca la semana Liniel. Del 29 de julio al 5 de agosto van a tener videos especiales en todos nuestros canales. Suscríbete ahora para no perdértelos. Además, en Linita podrán escuchar nuestra nueva canción animada. Y en Lina Music se estrena Estrella Fugaz. Para no perderte nada, también seguinos en nuestras redes sociales. Porque ahí va a haber dinámicas y sorteos muy especiales. Ay, qué lindo día para descansar acá, tomarme un batido al lado de la piscina. Hola. Creo que... ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos y qué haces en mi casa? Eh, soy nuevo en Brookhaven. Eh, ok, ¿y qué haces acá? Eh, no sé, está abierto. ¿Cómo? Sí, pero... A ver, ¿quién sos? Eh, bueno, la gente me llama Noob. Pero te llaman Noob porque sos un Noob o porque es tu nombre, Noob. Eh... Eh, la gente me llama Noob. Bueno, hola, Noob, ¿cómo estás? Hola. ¿Por qué te metiste en mi casa? ¿Qué qué? ¿Que por qué te metiste en mi casa? Porque estaba abierto. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo o solamente querías venir a ver mi casa? Ah, no sé. Soy nuevo en Brookhaven. Ajá. ¿Y entonces? Ajá. ¿Qué? ¿Y entonces? Eh, nada. Estaba acá y yo quiero una casa. ¿Querés que te ayude? ¿Sos nuevo en Brookhaven y querés que te ayude a cabo? Sí, yo quiero mi casa. Ok, vení, vení. Te voy a explicar cómo hacer para tener una casa. Ay, yo solo quería un día tranquilo de poder estar tirada tomando el sol. A ver, vení, sentate. Apá, yo quiero un coche. Bueno, pará, pero vamos paso a paso. ¿No querías una casa? Sí, pero ahora también quiero un coche. No me puedo sentar. Sentate atrás en el alerón porque está el coso para bebés, aunque no tengo bebés. Ahí está. Listo. Mirá, te voy a mostrar. Acá hay un montón de solares donde vos podés vivir. Ajá. Todos los que tengan el cartelito que dice Brookhaven Homes, vos podés convertirlo en tu casa. Entonces solo tenés que... Pero ahí no hay casa. Claro, pero toca en la manito y vas a poder poner tu propia casa. Me estoy tocando la manito. No tu manito, la manito esta que está acá. Ah, ok. ¿Ves? Ahí está, ya tenés tu propia casa. No me deja. ¿Cómo que no? No, le estoy dando. Hay una estrella. Ah, no, pará. Me gusta esa. Es que eso significa que lo que estás queriendo es comprar una casa de las que son de Premium. Para eso necesitas comprarte un paquete que dice Premium, ¿entendés? Pero sale Robux. ¿Tenés Robux? Ah, bueno. Sí, no hay problema. Bueno, entonces podés comprártela si vas a la tiendita y tocas el que dice Premium. Es una estrella, ¿verdad? Sí, una estrella. Y después ya vas a poder ponerte la casa que quieras. Ok, lo estoy comprando. Ok. ¿Y ahora puedo poner mi casa? Sí, ahora podés poner tu casa. ¿Dónde está mi estrella? ¿Compré una estrella? No, no compraste una estrella. Compraste el VIP. Ahora tenés el VIP de las casas y podés comprar las casas VIP que tiene la estrella. A ver qué casa elegís. Quiero verla. Apareció en la casa. Está linda, ¿eh? Elegiste muy bien. Me gusta tu casa. ¿Pero qué construyo esto? Aparece solo. Es así. Acá funcionan las cosas en Brookhaven. Pero bueno, me alegra haberte ayudado. Cualquier cosa que necesites, soy tu vecina, estoy por acá, así que nos vemos. Chau. Pero, esperá. ¿Qué? Hay muchas cosas que quiero saber. A ver, ¿qué? ¿Qué querés saber? Yo quiero tener una casa tan grande como la tuya. A ver, hay casas muy grandes. Pero como... Y quiero un coche. Quiero un coche. Bueno, un coche es fácil. Lo único que tenés que hacer es ir a la partecita de la derecha donde hay coches y tocar el coche. Y elegir el coche. Ok. Puedes ponerte el que quieras. Bueno, eso es una moto, pero puedes ponerte el que quieras. Los únicos que no puedes ponerte son los que tienen candado. Pero los demás... Va lento. Podés ir más rápido, pero para eso necesitas un paquete de velocidad. Quiero comprarlo. Pero te vas a gastar un montón de Robux. Quiero ir más rápido, va muy lento. Bueno, tenés que ir a la tienda otra vez y poner el que diga Speed Unlocked, que es rojo. Speed Unlocked. Creo que es ese. Y si no, te hice comprar uno que no va. Sí, es este. Bueno, entonces ahora podés ir más rápido y podés poner tu coche como para que vaya a velocidad súper, súper rápido. Hasta 200, podés ir. A ver. ¡Va muy rápido! ¡Adiós, no! ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a mi casa? Yo creo que me voy a mi casa. No sé. Ya vendrá a buscarme seguramente si necesita algo más. Pero por ahora me... A ver, ¿dónde está? Está volviendo. Ay, no. Me va a seguir hasta mi casa. Bueno, yo me voy a casa. Quiero retomar mi día tranquilo. ¡Esperá! Que para eso tenés que comprar el que se llama pack de vehículos. Vehicle pack. Yo no quiero comprar. ¿Qué hago? Ir a la tienda y comprar el pack de vehículos. Acá lo veo. Mirá, ya tenés un montón de packs y de cosas. ¿Tengo todos los vehículos? Sí, ahora podés usar... Si lo compraste, podés usar todos los vehículos. Ya no hay ninguno que no puedas usar. ¿Y de todos elegiste el caballo? Me gustan los caballos. Ya veo. Bueno, al caballo lo podés personalizar, ¿eh? Podés cambiarle de color y cosas así. No, me gusta así. Me parece muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda que tengas antes de que vuelva a tomar el sol? Sí. ¿Qué? Quiero una casa más grande. Pero elegí. Tenés un montón para elegir en el inventario. Quiero esta casa. No, esta es mía. Pero quiero esta. Mirá, esta casa no... Quiero una parecida a esa. No la podés tener porque es mía. Porque es mía y yo no voy a comprar... No, no te voy a vender mi casa. No, no, no. ¿Tres mil? No, no. No, no. Hay una sola... Hay un solo lugar porque estas son casas especiales, ¿sí? Hay un solo lugar donde podés poner una casa igual a la mía. Pero no te copies de mi casa, por favor, ¿eh? No, no, no. No te voy a copiar. Bueno, mirá, vení. Vamos a poner otro vehículo. Voy a... ¿En qué vehículo vamos? A ver, poné vos uno ya que compraste tantos. Perfecto. Este. Pero déjame conducirlo a mi... Es igual a mi coche. ¿Qué? De verdad, es igual a mi coche. De verdad no me vas a copiar la casa, ¿verdad? No. Si yo te enseño cómo tener una casa igual a la mía, no te vas a poner la misma, ¿verdad? No. Seguro, ¿verdad? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué solo estás vos? ¿Es tu ciudad? No. A ver, suele haber más gente, pero bueno, hoy se ve que no hay mucho. Yo acá no veo a nadie. No, porque te metiste en... Te metiste en mi ciudad privada. ¿Tenés una ciudad privada? Sí. ¿Cuánto vale? La compro. Da igual cuánto vale. Este es el único en el que puedes poner una casa igual que la mía. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Comprar otro Game Pass. Ah. ¿Cuál? El que dice State. ¿Pero dónde estoy? No, no. Que tenés que ir a los pases. Ah, lo veo, lo veo. Y tocar el que dice State. Y ahí puedes poner una casa y por favor no te compres un igual a la mía. Está caro. Sí, eso ya sale. Hay algunos pases que salen más baratos. Me pone que ya tengo casa. Claro. Pero yo quiero otra. Primero tenés que borrar tu casa. Entonces... ¿Cómo hago? Anda al emoji de la casita, a la derecha, y hay una casa con una cruz. Sí. Y ya desapareció tu casa ya. Así que podés ahora comprar otra. ¿Por qué desapareció? ¿La destruyeron? Sí. ¿Por qué? Porque ahora vas a comprarte otra. ¿No querías otra casa? Pero también quería la otra. Pero no podés tener dos casas. ¿Por qué no? Porque no. Porque es una ciudad muy concurrida. No en esta, porque estás en mi ciudad privada. Pero suele estar muy concurrida. Entonces no podés tener más de una casa. Claro. Y ahora tenés que poner, elegir qué casa querés. Me gusta esta. A ver. ¿En serio te pusiste la misma que la mía? No, no es la misma. Sí, es la misma. No, la tuya está allá, la mía está acá. Pero elegiste la misma. Pero no es la misma. La tuya está allá y la mía está acá. Ay, respira, linita, respira. Bueno, mirá. Noob, es un placer haberte ayudado. Esperá. ¿Qué? ¿Qué? Mirá, vení. ¿Qué? ¿Sabés conducir? Porque la última vez te tiraste por un precipicio. Sí. ¿Sí? No, así no se hace. Toca. Ah, se te dio vuelta de casualidad, eh. Creo que tuviste mucha suerte. Noob. Noob. ¿Sabés manejar? Noob. Noob. Para un poco. No hay nadie. No, no hay nadie. Mirá esto. ¿Qué? Están lindos. ¿Los apartamentos? Sí, quiero uno. Pero si ya tenés una super mansión. Que ni siquiera recorriste. ¿Sabías que tu mansión tiene habitaciones secretas y cosas así? Qué lindas vistas. ¿Viste? Sí, están muy lindas. Sí, lo estoy viendo. Te vas a quedar a comprar un apartamento, ¿verdad? Quiero este. Pero, ¿cuántos Robux tenés? No se pregunta eso. Pero es que, ¿cómo estás comprando tantas cosas? Tengo Robux. Ya veo. Bueno, sí, cómpratelo. Cómpratelo el pendrive. Dale. ¿Cómo lo hago? Tocando. No me deja. ¿Cómo y no? Ah, sí, sí me deja. Cómprate el pendrive. ¿Cuesta Robux? Sí. Ese, en particular, sí. Si vas al de abajo, no. Pero ese sí. Y ahora... Lo pones que ya tengo casa. Claro, tenés que borrar la casa otra vez. Claro. Y ahora podés poner la casa que quieras de nuevo. Mirá, ahora tengo una nueva casa. ¡Ah, qué linda! ¿Te gusta? Ahí tiene una fuente en el medio. Para tomar agua. Sí, ya veo. ¿Sabías que hay una casa que creo que tiene una estatua que te podría gustar? Sí. Sí, creo que tiene una casa que parece un nube. Pero bueno, eso te lo voy a mostrar otro día, me parece. Mirá, tiene escaleras. Sí. En la cocina. Bueno, ahora, lo más importante, vení. Mirá, tengo acá un depósito de agua. No, se llama piscina. Depósito de agua, sí. Bueno, mirá, te voy a mostrar una cosa. Ay, más escaleras tiene tu casa, nube. Vení, vámonos afuera. Todo lo que puedas necesitar, lo tenés acá, en el centro de la ciudad. No te veo. Acá. Acá, del otro lado, nube, por la otra puerta. ¿No? No, no, vení para acá, te perdiste. Hola. Ah, hola. Vení. Te perdiste. No, vos te... Mirá, vamos por acá, por arriba. Vení para acá y subamos. Me quedé atascado. Me quedé atrapado. Ah, saltá. Me quedé atrapado. Pero saltá. Ah. ¿Listo? Me desataje. Sí. ¿Ves? Todo lo que puedas necesitar está acá, en el centro de la ciudad. Si tenés algún problema y necesitas la policía, te la tenés acá enfrente. El hospital está allá a la derecha. También hay una guardería para niños. Tenés restaurantes, tenés peluquería, tenés heladería, tenés hasta una discoteca. Lo que sea que necesites, lo encontrás acá. Pero no hay gente. ¿Quién me atiende? Bueno, pero para eso podés ir a otra ciudad, a una ciudad pública. Hay una cosa nueva. ¿Qué? Vi que hay. No me deja. ¿Qué? Es que no te deja. ¿Qué? Quiero poner, quiero poner la ciudad de noche. Hay una brocha. Ah, el Steam. Ok, no, si ese es otro Game Pass. No me deja. Tenés que comprarlo. Ah. Pero ese creo que ya sale más carito, eh. 750 Robux. Es carito. Chiclin. ¿Lo compraste? Sí. ¿En serio? Usa la ciudad de noche. Se ve moderna. ¿En serio? Hay nuevos edificios. Pusiste un... Bueno, noob. ¿Noob? ¿Se fue el noob? Hola. Hola, noob. Mira, me voy a mi casa ahora, ¿sí? Porque mi plan era tomar sol. Sí. Y si no me voy a quedar sin horas de sol. Así que chau. Me voy con vos. ¿Cómo que se viene conmigo? ¿Qué está hablando? ¿Me está persiguiendo? ¿Ahora qué hago? Ya sé qué voy a hacer. Le voy a enseñar una buena lección sobre Brookhaven cuando llegue. Sí, eso voy a hacer. ¿Está viniendo? ¿Está viniendo de verdad? No se rinde. Solo quiero pasar un ratito de tiempo tranquila. Bueno, voy a ir. Yo voy a sentar. Capaz está yendo a poner otra casa en otro lado. Ya que gastó tantos Robux, supongo que va a estar cambiando de casa 80 veces durante todo el día. Ah, qué lindo. Uno se puede relajar. Ay, me dejé mi comida y mi bebida acá. Qué lindo relajarme con una galletita. Ah, que eso. Esto sí que es vida. Hola. A ver, Noob. ¿Por qué seguís viniendo? ¿Qué más necesitas? No. ¿Ya te compraste todo lo que te podías comprar en el juego, más o menos? Sí. Ahora anda a jugar. Pero no me gusta jugar solo. Noob, hagamos una cosa. Vení mañana. Sí. Y mañana seguimos hablando y nos hacemos amigos. Pero hoy quiero tomar sol en mi casa. Me gusta el sol. ¿Me prometés que te vas a quedar callado? Sí. Ok. En la que hables te voy a enseñar lo que es el baneo, ¿ok? ¿Qué es el baneo? Te dije que en la que hables te voy a enseñar lo que es el baneo. Shh. Silencio. ¿Qué es el baneo? Noob. En serio, no aprendes, ¿verdad? Adiós. ¿Qué es el... Ah, bueno. Ahora sí. A descansar un ratito. Igual me cae bien el Noob. Así que... Ay, me da penita. Creo que lo voy a desbanear. Noob, volvete. Te voy a desbanear. Y yo... Vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.